Hola, bienvenido al Día Acelerado, la manera más fácil para pasar los exámenes del TAS. El próximo problema que vamos a resolver del examen número 4 corresponde al problema número 18. Y el problema número 18 dice, un trozo de material tiene un volumen de 2 centímetros cúbicos. Si su densidad es igual a 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿cuál es su masa? Y nos dan la fórmula. Lo primero que el estudiante debe hacer es leer el problema e interpretarlo. Para poder contestar la pregunta que le hacen. Y la pregunta que le hacen es, ¿cuál es la masa del pedazo de material, del trozo de material que hay? ¿Recuerda? Entonces, como me dan la fórmula, yo observo, voy a poner los datos que me dan, la densidad, voy a hacer una lista con ello, la densidad es de 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos. Me dan el volumen que es 2 centímetros cúbicos y me piden que determine la masa. Tengo los datos y tengo la fórmula. Entonces, el estudiante lo único que debe hacer es despejar la masa de la fórmula para... Luego sustituir los valores que le han dado en la nueva fórmula. Y para despejar la masa, quiero la masa, el volumen está dividiendo, pasaría para este lado, multiplicando. Y me quedaría organizado ya, la masa es igual a la densidad por el volumen. Porque el volumen va a pasar para este lado, multiplicando, ya que está dividiendo. Estoy aplicando las operaciones inversas. Si está dividiendo, pasaría para este lado del signo de igualdad, multiplicando. Y me quedaría la nueva fórmula. La masa es igual a la densidad por el volumen. Luego, lo que tenemos que hacer es que la masa es igual a cuánto mide la densidad. 2.7 por... ¿Cuánto mide el volumen? 2. Y multiplicamos... M va a ser igual... 2.7 por 2. Corro el punto... Como usted sabe, multiplicamos bien los decimales. Y 2 por 7, 14. Llevo 1. 2 por 2. 4 y 1 que llevaba 5. Como el punto está aquí... Corro el punto... Y ahora me queda... 5.4 que vale la masa. 5.4... Gramos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ir a las posibles respuestas y donde se encuentre 5.4. 5.4... Esta será nuestra respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, la primera... 5.4... Elegimos la número 1... Y ahí tenemos la respuesta correcta. Y de esta forma que podemos resolver este tipo de problemas. Que evidentemente es un problema de física. ¿De acuerdo? Entonces, si usted se da cuenta que no domina plenitud estos temas... Nosotros le invitamos a que visite nuestra página... HSEAcelerado.com Donde les tenemos todas las clases de física explicadas tema por tema y paso por paso para que usted la comprenda perfectamente. Así es que, visite nuestra página y además suscríbase a nuestro canal de YouTube para que reciba todos los problemas que estamos resolviendo de los diferentes echámenes. Así es, visite nuestra página y nosotros nos vemos resolviendo el próximo problema. Un placer. ¡Gracias!